Con la finalidad de contribuir en la conservación de la historia oaxaqueña, en las instalaciones del Museo del Palacio se presentó un inventario, el cual hace referencia a un antiguo documento pictográfico mixteco procedente de la población de Magdalena Jaltepec, así lo señaló el profesor de la Facultad de Antropología de la Universidad de Holanda, Martin Hensen. Es un documento extraordinario de unos 20 páginas, pintados las figuras sobre una capa de estuco. El documento está en situación sumamente frágil, está, digamos, muy delicado para manejarlo, pero ofrece una historia del pueblo de Jaltepec y de los reyes o señores que gobernaban en este pueblo entre más o menos 900 después de Cristo y la época colonial, concretamente más o menos 1560. El profesor explicó que los códices van relatando las actividades y rituales de los gobernantes que predominaron a finales del siglo XI después de Cristo. El investigador dijo que detrás de este documento difícil de entender se esconde una gran historia, la cual se compara con la literatura de William Shakespeare. Que pertenece a la literatura mundial y que es parte del patrimonio netamente indígena de México, concretamente del pueblo mixteco o New Sabi. Y en este sentido vamos a tratar de ofrecer aquí una edición de la obra, que de otra manera es difícil de accederlo, porque, bueno, el original está en Oxford, entonces ofrecemos aquí una presentación de la edición facsimilar fotográfica del original con nuevas fotos hechas especialmente por la biblioteca allí en Oxford. El libro estará a la venta en las instalaciones del Museo del Palacio, así como en otras librerías de la capital. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.